Ok. Entendido. Mis amados hermanos, hoy día corresponde el capítulo 2 del libro de los hechos. La pregunta es, ¿hay alguien que no haya leído este capítulo? Todos debemos leer este capítulo. Es un capítulo grandioso, maravilloso. Precioso. De mucha edificación, de mucha enseñanza para nuestras vidas. Porque en este capítulo, lo primero que vamos a encontrar es el cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles y a sus discípulos. El cumplimiento de la promesa. Quédense en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el cumplimiento de la promesa. El apóstol Pedro, junto con los once, se va a poner de pie un gran discurso y va a ser predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud. El Evangelio predicado en toda su plenitud. Ese día, ese día, mis amados hermanos, los que recibieron la palabra fueron como tres mil los que obedecieron al Evangelio. ¿Qué más vamos a encontrar en este capítulo? Vamos a encontrar el establecimiento de la iglesia. Porque ese día, el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y algo lindo, precioso, maravilloso para nosotros, es que vamos a encontrar la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. ¿Cómo comenzaron a vivir después que recibieron el Evangelio? Ellos estaban juntos, tenían comunión, tenían armonía, alegría, gozo en sus corazones. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y alababan a Dios todos juntos, y tenían favor para con todos. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La promesa, ya nuestro Señor Jesucristo, y ya nos recordó nuestro hermano Howard en el capítulo 1, versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8 del capítulo 1, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y el Señor, en el cumplimiento de su promesa, escogió justamente el día de Pentecostés, porque el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés es una festividad religiosa, se lleva a cabo 50 días después de la Pascua. Y ese día, en esa festividad, dice versículo 5 del capítulo 2, mire, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Es una festividad. Una gran multitud. Muchos varones piadosos participaban y estaban presentes en esa festividad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, versículo 9, Parto, Medo, en la Mita, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en Pontio y en Asia. Versículo 10, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Más allá de Sirené y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes, árabes. Una gran multitud, una gran muchedumbre en esta festividad. Y el Señor escogió justamente ese día para cumplir sus promesas. Mire el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. Ahí está el cumplimiento de la promesa, llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, recibiréis poder. Van a recibir poder. Fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba la multitud? Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados. Diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes son los galileos? Los apóstoles, los discípulos. ¿No son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¡Qué tremendo milagro! ¡Qué gran milagro! No son galileos como nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Ahí hay un tremendo milagro porque el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está, recibieron poder, fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros, burlándose, decían, ¿están llenos de monstruos? O sea, otros decían, esto es tan ebrio, por eso hablan así. Y es en ese momento, mis amados hermanos, es en ese momento en que Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, aquí va a comenzar el sermón de Pedro. Aquí comienza el gran sermón. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Aquí Pedro, llama a que pongan atención, oigan mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera. Más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está el cumplimiento de la profecía de Joel. No vamos a leer todo, no nos vamos a extender tanto, pero miren, cuando llegamos al versículo 22. Por favor, pongamos atención en el versículo 22, porque dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el plan de Dios. Ahí está el plan de Dios, mis amados hermanos. Miren, ahí está entregado por el determinado conocimiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es el plan de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de Iniguo, crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora Pedro se va a dirigir con valor, con valentía, porque aquí va la acusación. Miren, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, atención, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Él es el Cristo. Él tiene todo señorío, porque el Padre le ha hecho Señor y Cristo. al que mataste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al escuchar este mensaje, al escuchar las palabras de Pedro, al escuchar esta acusación, al oír esto, se compungieron de corazón. Sus corazones fueron tocados. Se les apretó el corazón. Quedaron en una situación de aflicción, afligidos. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a los, a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si le hemos dado muerte al Hijo de Dios, al Cristo, al Salvador, al enviado. Ellos no ven ninguna salida frente al discurso de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le dice esto es lo que hay que hacer. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para los discípulos. Aquí hay otra promesa porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos es la promesa para todos los que están lejos es la promesa para cuanto el Señor nuestro Dios se amare. Ahí está la promesa hay promesa de salvación para ustedes para sus hijos para sus descendencias para todos los que están lejos para todos los que el Señor llamase cada vez que predicamos el Evangelio de Cristo cada vez que anunciamos a Cristo es porque hay promesa para todos los que están lejos para todos nuestros hijos para todos los que el Señor llamar y el llamado lo hace a través del Evangelio cuando hablamos de la muerte sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo pregunta esta promesa sigue vigente si si la promesa está vigente y eso debe animarnos y motivarnos para seguir anunciando predicando las buenas nuevas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mire el versículo 40 y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación el llamado del apóstol Pedro ahí aquí está la salvación la salvación ha llegado la salvación sean salvos sean salvos el 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ese día los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas donde fueron añadidos estas tres mil personas mire el versículo 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia ahí está el establecimiento de la iglesia ahí está Dios estableció ahí la iglesia Dios está añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos así así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y aquí está la vida miren lo que comenzaron a hacer aquí está la vida de los primeros cristianos de los primeros creyentes y perseveraban en que en la doctrina de los apóstoles en la enseñanza que estaban recibiendo de los apóstoles en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles los apóstoles recibieron poder por eso están haciendo maravillas por eso están haciendo señales estas maravillas y estas señales son para acompañar el mensaje que ellos están predicando para confirmar el mensaje están haciendo maravillas están haciendo señales todos los que habían creído estaban estaban juntos porque son una familia todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas comunión y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánime cada día en el templo qué lindo todos los días estaban juntos nosotros nosotros nos reunimos cada vez que tenemos un estudio o el primer día de la semana ellos lo hacían todos los días estaban todos los días juntos por eso que que vemos esa rica comunión por eso vemos todo eso eso grandioso ellos estaban todos los días cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría tenían sencillez de corazón cristianos sencillos cristianos alegres cristianos que compartían esa alegría ahí está la comunión estos son los primeros cristianos este es el pueblo de dios ahí está la iglesia del señor establecida alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo también eran generosos también eran amables con todo el pueblo y el señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos hermanos míos nosotros somos la iglesia del señor jesucristo nosotros estamos en la iglesia del señor jesucristo porque hemos obedecido el evangelio el señor nos añadió a la iglesia y si queremos saber conocer cómo vivían los primeros cristianos y cuál es el modelo de vida para nosotros aquí está está aquí en el libro de los hechos miren perseveraban en la doctrina de los apóstoles perseveraban en la comunión unos a otros en el partimiento del pan oraban juntos pasaban tiempo juntos tenían un corazón sencillo alababan a dios tenían favor con todos ahí está el ejemplo para nosotros por eso que el libro de los hechos sobre todo el capítulo 2 hay que leerlo seguir leyendo leyendo porque cada vez que lo leo me enseña me anima me motiva me muestra el cumplimiento de las promesas me muestra cómo pedro se pone en pie con los once para anunciar en toda su plenitud el evangelio de cristo ahí están los primeros convertidos ahí está la vida de ellos sigamos ese ejemplo de comunión de armonía sencillez de corazón todos alabando al señor juntos y sobre todo hermano eran muy generosos por lo que dice el versículo 45 vendían sus propiedades sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno a lo mejor no vamos a vender nuestros bienes nuestras propiedades pero con lo que tenemos ayudamos a nuestros hermanos eran generosos eran alegres tenían comunión estaban juntos todos todos los días cada vez que tengamos la oportunidad de estar con los hermanos aprovechemos esa oportunidad busquemos la comunión y busquemos la armonía sigamos leyendo este libro leamos lo completo es un pasaje maravilloso el libro de los hechos grandiosos el cumplimiento de las promesas por el tiempo tuvimos que avanzar rápido pero lo podemos leer y compartir y seguir disfrutando amén vamos a orar amados Dios y Padres celestial eres muy bueno eres muy maravilloso papito aquí vemos el cumplimiento de las promesas y está la promesa Señor de la salvación para todos está tu palabra Señor seguimos predicando tu evangelio porque tu papito sigues añadiendo a tu iglesia los que habían de ser salvos está el establecimiento de la iglesia y esta palabra nos enseña y nos muestra papito la iglesia del primer siglo el comienzo de la vida de los cristianos toda esa comunión toda esa armonía cómo te alababan cómo te adoraban cómo sus corazones papito eran tan sencillos gracias por toda esta palabra gracias por esta oportunidad y ayúdanos para que siempre tu palabra la podamos recibir con mansedumbre y poner por obra y así glorificar tu nombre gracias papito por bendecirnos con tu palabra esta oportunidad que me dan mis hermanos y gracias papito por este café con Dios por la comunión por la armonía por el ánimo que esto nos da cada día esperar esta mañana para estar con los hermanos para orar para cantar escuchar tu palabra y ver toda esa risa todos esos saludos de nuestros hermanos ayúdanos papito para seguir creciendo en gracia en conocimiento en bondad en amor y seguir el ejemplo papito de los primeros discípulos que entregaron su vida a Cristo te alabamos te bendecimos y te damos muchas gracias y pedimos tu bendición papito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén 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 Gracias.